Muy buenas chicas y chicas, aquí Ibai y Dangel nos encontramos en un nuevo vídeo de noticia donde hoy os traigo información sobre los próximos campeones que llegarán a lo largo de 2022 y inicio de 2023. Si no queréis perderos qué tipo de campeones llegarán, no te pierdas este vídeo. Así que vamos al lío. Ayer Riot lanzó el Roadmap de esta temporada, contando varios temas muy novedosos, pero en este vídeo trataremos los nuevos 3 campeones que veremos a lo largo de 2022 y principio de 2023. Así que comenzamos con el nuevo tanque shurimeño para la calle superior. Además, para los amantes del lore, este nuevo campeón presentará una nueva zona sin explorar de Shurima. La ciudad de Nazuma. Luchó contra grandes bestias en el desierto y es el llamado casante, el orgullo de Nazuma. Si queréis más información de este campeón shurimeño podéis consultar el vídeo de Riot Games, donde da un poco más de información. Nosotros nos vamos a regir en lo más importante. Segundo campeón. Ahora vamos con un nuevo oscuro. Más bien Darkin. Tras muchos años y ruegos a Riot Games, se cumple. Riot está trabajando en un nuevo oscuro. Y ya sabéis qué característica tienen los Darkins. Poseen armas únicas, muy poderosas. Y Riot nos da un pequeño adelanto de su arma. Más bien visualmente. Este nuevo Darkin oscuro será un asesino. ¿Cuándo llegaría? Después de Reward. Actualización de gameplay de Aurelion Sol. Casi finales de este año. Y para finalizar, un tercer nuevo campeón. Es un desarrollo muy temprano que llegaría en torno a principios mediados de 2023. Será un nuevo hechicero masculino de Istal. Un pequeño adelanto que nos deja Riot o lo dejaré por aquí. Y esto es todo. Espero que os haya gustado los próximos campeones que llegarían al League of Legends en este 2022 y en el 2023. ¿Con cuál tenéis más ganas? Déjamelo en los comentarios. Si ha gustado el vídeo, no olvidaros de dejar vuestro like, vuestro comentario, suscribiros para ver más contenido y muchas gracias por ver el vídeo. No olvidaros de revisar la descripción del vídeo para encontrar más enlaces de utilidad. Y próximamente estaremos con los Reward ya anunciados, enseñados un poquito más. De Aurelion Sol y de Aria. Un pequeño más adelanto de esos dos campeones. Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!